A veces busco pero nada encuentro Mientras el invierno pasa frente a mi A veces voy frenando sentimientos Y en contra del tiempo quiero verte aquí A veces en mis sueños te veo sonreír Las ilusiones me queman por dentro Poco a poco pierdo lo que un día fui Mi alma solo vive de recuerdos Pero sé que ellos no te traen a mí La voz de mi silencio me acerca más a ti Hoy quiero escuchar tu voz Amarte y esconderme del dolor Seré migrante del temor Hoy quiero escuchar tu voz Creer que estás tan cerca de mi piel Hacerte parte de mi ser La vida pasa y sin querer me arrastra Me lleva a lugares donde nunca fui Tengo en mis manos la dulce fortuna La luz de la luna pero no a ti Me pierdo en mi silencio No encuentro a dónde ir Hoy quiero escuchar tu voz Amarte y esconderme del dolor Seré migrante del temor Hoy quiero escuchar tu voz Creer que estás tan cerca de mi piel Hacerte parte nuevamente de mi ser Te fuiste con el sol El cielo me mostró el dolor Ahora solo espero Reencontrarme con tu amor Quiero escuchar tu voz Amarte y esconderme del dolor Seré migrante del dolor Seré migrante del temor Hoy quiero escuchar tu voz Creer que estás tan cerca de mi piel Hacerte parte de mi ser ¡Gracias! 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 Gracias.